Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPS, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro, Ramón Cuellar Márquez, Semana 1 Uno va aprendiendo poco a poco, la pandemia trajo días inusitados, donde en la apariencia no pasa nada, pero no es así. Sucede algo siempre, levantarse todos los días para enfrentar el encierro, convivir con la familia, con los humores, con el sol afuera, Con las mascotas, y fijarse en los detalles más mínimos, de las cosas que nos rodean. Las moscas y las hormigas tienen significación. La vida interior se amplía y podemos ver la vastedad de los abismos, que se distribuyen por todos lados. Nos hablan de la incertidumbre, y de lo que quiere decirnos al oído, para que los minutos se detengan en la comida, en los sabores. El encierro no es encierro, es un privilegio con uno mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Punto Universitario. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega, y les comento, estamos transmitiendo por el 1180 de amplitud modulada, en radio por internet, en mixlr.com-radio-waps, y en Facebook Live, nos pueden ver y escuchar por supuesto en Comunicación Radio Waps. Así nos encuentran en esta red social. Y bueno, les platico pues un poco de los temas que estaremos abordando durante la emisión de esta tarde. En Mujeres Transformando la Ciencia, estaremos hablando sobre la científica María Antonio Blasco. Ella, les platico, es una científica española que ha dedicado su trabajo al estudio de los telómeros y la telomerasa, estrechamente relacionada con el envejecimiento y con las enfermedades asociadas con él. También tendremos sección Tesis Waps, donde estaremos hablando sobre los usos sociales cotidianos de tiempo-espacio en La Paz, Baja California Sur, que es una tesis que fue presentada por la alumna Silvia Andrea Camacho para obtener su grado de maestría en Ciencias Sociales con orientación en Globalización. También estaremos hablando sobre Charles Darwin, ya que hoy 12 de febrero es el Día de Darwin, y esta celebración pues requiere resaltar la contribución de Darwin a la ciencia y también sobre la importancia de la ciencia en general. ¿Por qué hoy 12 de febrero? Bueno, pues porque precisamente un día como hoy, pero del año de 1809, nace este gran científico inglés. Estaremos hablando también sobre la radio, su historia, algunas curiosidades de este gran medio de comunicación, y también pues cómo es que llega a nuestro país y cuánta gente aproximadamente la escucha aquí en México. ¿Por qué estaremos hablando de este medio de comunicación? Bueno, porque mañana 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Con esto iniciamos Punto Universitario. Quédense con nosotros. Mujeres Transformando la Ciencia Bien, hoy en la sección de Mujeres Transformando la Ciencia, toca el turno de hablar de María Antonia Blasco. Ella es una científica española y como les comentaba al inicio de esta emisión, pues ha dedicado sus investigaciones, su trabajo al estudio de los telómeros y la telomerasa, estrechamente relacionadas con el envejecimiento y también pues con las enfermedades relacionadas con él. Es una científica ampliamente reconocida tanto en su país, es decir, en España, como a nivel internacional, y ha sido reconocida como la mejor científica europea menor de 40 años por la Organización Europea de Biología Molecular. También ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas de gran prestigio como Nature y Science. En el siguiente video se nos habla pues un poco más sobre su vida, sobre sus investigaciones. Vamos a verlo y continuamos. Mujeres Transformando la Ciencia Mujeres Transformando la Ciencia María Antonia Blasco Marjuenda María Antonia nació en San Vicente del Raspej, España en 1965. Obtuvo un doctorado en Bioquímica y Biología Molecular. Su trabajo se centra en gran medida en el estudio de los telómeros y la telomerasa, estrechamente relacionado con el envejecimiento y las enfermedades asociadas a él. Después de un gran recurrido profesional, actualmente dirige el Centro Nacional e Investigaciones Oncológicas. Es una científica que ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y ha sido reconocida como la mejor investigadora europea menor de 40 años por la Organización Europea de Biología Molecular. Ha publicado más de 200 artículos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo como Nature y Science. María Antonia es referente mundial en el estudio de los telómeros, los extremos de los cromosomas y la enzima que los controla, la telomerasa. Determinando su relación con el cáncer y el envejecimiento, con lo cual ha conseguido, gracias a la amplia divulgación de sus trabajos, popularizar estos términos. Además, es una científica comprometida con la sociedad y como socia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, ha manifestado reiteradamente su preocupación por la situación de las mujeres en la ciencia, dando su voz en diversas publicaciones para expresar los retos a los que cada día las mujeres científicas se siguen enfrentando tanto en su país como en el mundo. Científicas como María Antonia están marcando tendencia en el desarrollo de investigaciones comandadas por mujeres y además muestra un futuro prometedor de generar y dar voz a las mujeres en la ciencia. El pronunciamiento sobre la importancia de crear nuevas oportunidades en equidad demuestran día con día la capacidad de las mujeres de seguir siendo parte de los avances científicos y tecnológicos del mundo. Una colaboración para punto universitario de Natalia Todansky-Uloa y Ariadna E. Ávila García Y bien, hoy tenemos sección de Tesis WAF y toca el turno de hablar de una tesis que se titula los usos sociales cotidianos en tiempo-espacio en la Paz Baja California Sur a partir del neoliberalismo. Así se titula esta tesis que fue presentada por la alumna Silvia Andrea Camacho Mondragón para obtener su grado de maestría en Ciencias Sociales con orientación en globalización. Es una colaboración de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez para Punto Universitario. Tesis WAF Tesis WAF Los usos sociales cotidianos en tiempo-espacio en la Paz Baja California Sur. Esta tesis nos introduce al tema diciéndonos que esta investigación surge de sus cavilaciones alrededor de un periodo social, específicamente la ciudad de La Paz Baja California Sur. La capital y puerto de La Paz tuvo una época más tranquila, con un comercio concentrado, pero que hoy en día se ve envuelta en transformaciones constantes debido en parte de la urbanización, la tecnología y las cuestiones políticas causadas por el plan económico neoliberal. Nos dice que, en los años finales del siglo XX, causados por el aceleramiento de los ideales liberales del capitalismo dentro de la economía, el mundo financiero y la política a nivel global, las ciudades se vieron enfrentadas a su reconfiguración. También nos cuenta que estamos en urbes más divididas, con inclinación a los conflictos, que en esta situación no está circunscrita tan solo a las cuestiones geomorfológicas, sino que afecta a las poblaciones y su calidad de vida, haciendo evidente las desigualdades, particularmente la infraestructura urbana, viviendas y los accesos a los recursos, servicios, movilidad y tiempos. Así, nos continúa exponiendo que nuestra ciudad de La Paz se incrustó en el neoliberalismo en los 70, cuando se le designó como zona libre de aranceles y el inicio del puerto de Pichilingue, cuyo resultado fue el aumento de la migración y con ello la explosión demográfica. Y con ello, la fase del neoliberalismo presente en La Paz, expone la hipótesis que la vida cotidiana está causando transformaciones hondas en perjuicio de la gente, por lo que la situación material induce a una reestructuración de las actividades y de los anexos socioculturales, que involucran otros pactos sociales donde la división del espacio se torna disfuncional, junto con los convenios políticos y los económicos, las informáticas y de comunicación, que reorientan la organización de la urbe. De este modo, el propósito de esta investigación es constituir las consecuencias de esta neoliberalización de la vida de la ciudad y sus habitantes, con una práctica reflexiva sobre los vínculos que mantienen esas expansiones poblacionales en el uso cotidiano de sus espacios y tiempo, con los que se permiten los estudios para hallar sus rutas de mejoramiento. Esta nota está basada en la tesis Los Usos Sociales Cotidianos del Tiempo-Espacio en La Paz, Baja California Sur a partir del neoliberalismo, que presentó Silvia Andrea Camacho Mondragón para obtener su grado de maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Globalización. El trabajo contó con la dirección de la doctora Rosana Almada Alatorre. Una colaboración para Punto Universitario de Ramón Cuellar Márquez. Mañana 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Esta efeméride, esta celebración, fue proclamada por la ONU desde el año 2012 y este 2021 tiene como objetivo recordar la importancia que tiene la radio en nuestra vida cotidiana y también la importancia que ha tenido este medio de comunicación a lo largo de la historia de la humanidad, ya que ha informado y ha seguido de diversos acontecimientos que han marcado a nuestra sociedad. Por radio se han pronunciado muchísimos discursos y se ha informado de diversos temas. También durante esta pandemia de la COVID-19, pues se ha permitido, ¿no?, de cierto modo la continuidad de la educación y, pues, ha luchado también contra la desinformación. Si lo hablamos un poco más local, en el caso de nosotros los subcalifornianos, este medio de comunicación, pues, tiene gran importancia, gran relevancia, también a la hora de que hay algún fenómeno natural como son los huracanes, ya que, pues, es el único medio que sigue en pie, que sigue informando, cuando otros medios, pues, se quedan de cierto modo imposibilitados de hacerlo por la misma situación, ¿no?, que está pasando. Y, bueno, en el siguiente video se nos habla un poco más sobre esta efeméride, El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la ONU en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que nos interesen como comunidad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares más remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías, incluso más modernas. La historia de la radio y cómo llegó a nuestro país Sus orígenes se remontan a 1873, cuando el físico escocés James Clare Marwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, misma teoría que fue confirmada por el científico alemán Heidrich Hertz en 1887. Además, él logró detectar y reproducir estas ondas electromagnéticas. Sin embargo, establecer su paternidad es mucho más complicado, pues con este conocimiento diversos inventores desarrollaron en los siguientes años aparatos transmisores que posibilitaron el emitir y decodificar sonidos. En el año 1894, Nikola Tesla realizó una demostración en la transmisión de radio en público. En 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio y en 1901 logró enviar señales a través del Océano Atlántico. En tanto, Julio Cervera pudo transmitir la voz humana entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza en 1902. También patentó su aparato en cuatro países. Estos eran España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. En 1921, la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal en la Ciudad de México. Su programa se transmitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. Entre 1920 y 1930, la radio en la nación fue principalmente experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales o eventos políticos específicos por muy pocas horas. En esos años, surgieron estaciones que luego se convertirían en referencias, como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB, la B grande de México. Inició operaciones en septiembre de 1923 y es la más antigua del país. El 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial XEN, la primera en ofrecer un servicio de noticias en todo el país. En septiembre de ese mismo año comenzó a operar XEW, que a diferencia de las otras emisoras de aquella época, contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, con lo que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras. Era escuchada en Centro y Sudamérica, de ahí que haya tomado el lema La Voz de América Latina desde México. En la década de los años 50 del siglo pasado, con la llegada de la televisión, la radio experimentó una caída en el gusto de la gente y en la captación de ingresos. Algunos equipararon este hecho con una guerra comercial, pero la radio salió avante con nuevas propuestas de contenidos y desarrollo comercial. Con motivo del Día Mundial de la Radio, que es mañana 13 de febrero, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren estos 110 años de radio. Este día se divide en tres subtemas, que son evolución, el mundo cambia, la radio evoluciona. El segundo subtema es innovación, el mundo cambia, la radio se adapta e innova, ya que la radio ha tenido que adaptarse a nuevas tecnologías para seguir informando, para seguir siendo el medio de la movilidad accesible para todas y para todos. Y el tercer subtema es conexión, el mundo cambia, la radio se conecta. Pone en relieve los servicios de la radio para nuestra sociedad, ante desastres naturales, ante crisis económicas, ante epidemias, pandemias, etc. También les compartimos algunos datos sobre la radio en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018, elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, indica que el 39% de los mexicanos escucha radio. Para esta encuesta que acabé de mencionar, se encuestó a 42 mil personas. ¿Cuál es el estado que más escucha radio en nuestro país? Bueno, este estado es Aguascalientes, pues el 60% aseguró sintonizar alguna estación de radio. ¿Cuál es el estado que menos escucha la radio? Bueno, pues es Baja California Sur, pues solo el 21% indicó escuchar este medio de comunicación. El 77% dijo escuchar programas musicales, el 41% de corte noticioso, y lo que menos escucha la gente, con el 1%, es las radionovelas. Días Internacionales La radio, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en el mundo de la comunicación. Con la radio nos hemos informado de muchos temas, enterado de acontecimientos que han marcado a la humanidad, hemos escuchado historias de otras personas, e incluso nos hemos enamorado con su música. A continuación, te mencionamos algunas curiosidades de la radio. 1. El emperador del Japón habló por primera vez en radio para anunciar la rendición de su país. La primera vez que los japoneses escucharon la voz del emperador Hirochito en la radio, fue cuando anunció la rendición de el Japón en la Segunda Guerra Mundial. 2. El uso de la radio durante la Primera Guerra Mundial fue determinante, ya que pudo servir de herramienta comunicativa durante los enfrentamientos y para que los ejércitos de ambos bandos pudieran mantener conversaciones consideradas altamente secretas. 3. El 18 de marzo de 1938 es una fecha recordada y conmemorada por todos los mexicanos. La noche de aquel viernes, el presidente Lázaro Cárdenas de El Río se presentó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa y la radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de nuestro país. En su discurso, Lázaro Cárdenas explicaba la razón de expropiar las empresas petroleras y las condiciones de esta expropiación, un hecho conocido por todos como la expropiación petrolera. 3. A partir de este momento, una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. 4. Sin duda alguna, la radio es un gran medio de comunicación que ha demostrado tener gran poder de influencia en la sociedad, pese al avance tecnológico. Incluso ha realizado grandes esfuerzos por adaptarse a las plataformas digitales. ¿Cómo podemos celebrar este día? El Día Mundial de la Radio es una fecha para que tomes en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario. A través de este medio de comunicación, puedes dar tu opinión y hacer de él un mecanismo para el debate la noticia y la denuncia de los hechos que directa o indirectamente nos afectan a todos como comunidad. Asimismo, te invitamos a compartir cada una de tus experiencias a través de las redes sociales con el hashtag Día Mundial de la Radio y Somos la Radio con información de www.gacetounam.mx www.dainternacionald.com y es.unesco.org Colabora con Punto Universitario Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia recomendaciones literarias o cinematográficas historias de nuestro estado comentarios sustentables entre muchos temas más ¡Queremos leerte! Para más información envíanos un correo a www.universitario.com www.universitario.com Encuéntranos en Facebook como www.universitariosuplementowaps y puedes consultar nuestros números anteriores en www.waps.mx diagonal difusión diagonal secciones diagonal flip Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario Hoy 12 de febrero es el Día de Darwin una celebración pues que requiere conmemorar, reflexionar conocer más sobre este científico inglés que fue Charles Darwin que nació precisamente un día como hoy 12 de febrero pero del año de 1809 Darwin fue un naturalista inglés un científico bastante influyente que planteó pues la idea de la evolución biológica a través de la selección natural justificándola con su gran obra El origen de las especies La celebración de este día les comentaba pues quiere resaltar la contribución de Darwin a la ciencia y también sobre la práctica de la ciencia en general 12 de febrero Día de Darwin El Día de Darwin se conmemora el 12 de febrero con el objetivo de celebrar un año más del nacimiento de Charles Darwin en el año 1809 además de reivindicar la vida y obra de uno de los científicos más importantes del siglo XIX y de dar a conocer su gran aporte en el campo de la biología y la ciencia en general ¿Quién fue Charles Darwin? Darwin fue un amante de la naturaleza un niño soñador solitario y diferente a los demás que pasaba horas creando un mundo imaginario y lleno de fantasía El estilo abstracto en el que vivía sumergido es el que más tarde lo conduciría a realizar grandes hallazgos y a ser considerado un verdadero genio Disfrutaba realizando experimentos con pequeños animales Más tarde concluiría que todas las especies incluyendo al hombre tenían un mismo origen Es conocido como el padre de la evolución En su famosa y mundialmente conocida obra origen de las especies Darwin afirmaba que todas las formas de vida que existen en la tierra vienen o fueron creadas de un antepasado común que con el tiempo se fueron adaptando al medio y finalmente evolucionaron a las distintas especies vegetales animales y humanas que hoy conocemos De esta manera rompió la creencia de que las especies y el hombre eran creación de una fuerza divina Charles Darwin y sus aportes a la ciencia Darwin a través de su prolífera vida contribuyó con grandes aportes pero el más importante fue lograr entender la forma de cómo evolucionan las especies durante millones de años Para llegar a esta teoría que sin lugar a dudas revolucionó el mundo de las ciencias tuvo que realizar una larga expedición por distintos países un viaje lleno de anécdotas encuentros y nuevas experiencias que finalmente lo llevaron a escribir su obra más importante El origen de las especies Hechos curiosos en la vida de Charles Darwin Existen muchos hechos curiosos relacionados con la vida de Darwin entre los más importantes destacan Número 1 Soñó con ser médico pero tenía verdadera fobia hacia la sangre por esta razón desistió Número 2 Como todo gran científico experimentó probando insectos y algunas especies exóticas como búhos, halcones y tortugas que antes de ser degustadas primero las quemaba utilizando una plancha Número 3 Por la forma de su nariz casi pierde su puesto en su travesía alrededor del mundo a bordo de la nave Beagle ya que según el capitán esa era una característica que hacía Darwin muy endeble para realizar tal hazaña Número 4 Actualmente existen algunas montañas en varios países que llevan su nombre La primera de ellas fue bautizada así como un regalo de cumpleaños cuando se encontraba recorriendo el mundo a bordo de Beagle Creación Una película dedicada a Darwin La película británica Creación conocida en España como La duda de Darwin es una película dedicada a la vida y obra de Darwin donde se trata de mostrar y humanizar al hombre sobre todo cuando tuvo que afrontar la muerte de su pequeña hija un acontecimiento trágico que lo llevaría a la negación total de Dios Muchos de los datos son hechos verídicos que vivió el naturalista sin embargo la historia está envuelta en algo de fantasía y creatividad por parte del director del film Es un relato fascinante que plasma la otra cara de Charles Darwin sus aciertos fracasos y grandes amores una trama que desde principio a fin mantendrá al espectador hipnotizado con la pasión y entrega de cada uno de sus personajes ¿Cómo celebrar el día de Darwin? El día de Darwin no es un día como cualquier otro es la fecha en que nació uno de los grandes científicos del siglo XIX quien marcó un antes y un después en la historia de la humanidad para celebrar una fecha tan especial no está de más conocer de su vida y obra utilizando herramientas como el internet o leyendo algunos de sus libros o también algún documental como el genio de Darwin o Darwin y la evolución además puedes aportar tus ideas y experiencias a través de las redes sociales con el hashtag día de Darwin con información de www.dainternacionald.com Y bien esto ha sido todo por la emisión del día de hoy agradezco su atención su sintonía ya lo saben nos vemos y escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde por la frecuencia del 1180 de amplitud modulada en radio por internet mitzlr.com diagonal radio waps y también en facebook live nos encuentran como comunicación radio waps que tengan muy buenas tardes y ya lo saben cuídense mucho hasta la próxima crónicas del encierro Ramón Cuellar Márquez semana 1 uno va aprendiendo poco a poco la pandemia trajo días inusitados donde la apariencia no pasa nada pero no es así sucede algo siempre levantarse todos los días para enfrentar el encierro convivir con la familia con los humores con el sol afuera con las mascotas y fijarse en los detalles más mínimos de las cosas que nos rodean las moscas y las hormigas tienen significación la vida interior se amplía y podemos ver la vastedad de los abismos que se distribuyen por todos lados nos hablan de la incertidumbre y de lo que quiere decirnos al oído para que los minutos se detengan en la comida en los sabores el encierro no es encierro es un privilegio con uno mismo gracias por sintonizar punto universitario te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mitlr.com radiowat nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la WA hasta la próxima